Bueno, vas a votar por primera vez, ¿estás interesada en eso o no? Sí, me gustaría ir para conocer porque, bueno, no, no conozco y me gustaría ir para ver. Es algo importante, muy importante, porque es algo que, vamos a elegir algo que nos represente, algo que va a tener, digamos, una voz, una voz para nosotros. Sí, pero es algo que no, por ahora no me llama la atención, me noto como que soy más chico, capaz que soy más adelante para mí. Y yo sí, ya no me queda de otro, tengo 18. Mi mamá me había preguntado si yo quería votar, me decía, me estaba entusiasmada ella y yo decía, no sé, porque no sé, no tengo idea. Me da lo mismo, sí, me da lo mismo, o sea, no me veo afectado en el voto o no votar. ¿Ibas a votar? Sí, sí, pero por votar no más. Sí, me da igual votar, no sé, todavía no me interesa mucho. ¿Por qué pensás que no? No sé, porque como todavía no soy tan grande, no le doy mucho interés a eso. No veo algo, o sea, no es algo tan importante todavía para mí, porque no estoy tan centrado en el tema de la política ahora, como que ahora estoy más preocupado por mi estudio. Tengo pensado, tengo pensado el partido político y conozco a la gente. ¿Y a quién? Conozco, tengo mis partidos, es mi opinión, digamos. Es muy personal. Muchísimas ganas de votar, es mi primera vez que voto. No, porque no iría a votar si no sé nada sobre el tema ni nada, por eso. La verdad es que no, no estoy al tanto, así que después hablaré con mis padres y decidiré qué votar. Sí, sí, porque me parece que hay que ayudar, digamos, para que el país salga para adelante. No, soy muy chico, me parece, no me fijo mucho en ese tema, digamos. Claro, no le llevo mucha atención a la política, digamos, no sé mucho. Claro, eso. Claro, aparte de que no sabemos mucho, digamos, siento que no me hace falta que le dé bola al tema. No, 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 no.